Me cansé de vivir esta vida Me cansé de tus falsas promesas Me cansé de tu falso cariño Todavía yo tengo esperanzas De cambiar, ay, cambiar mi destino Yo te voy, yo te voy a olvidar Te lo juro, por esta es mi vida Yo te voy, yo te voy a cambiar Aunque en ello me cueste la vida Me cansé de vivir sin tu amor Me cansé de que tú me mintieras Eso hizo aumentar mi dolor Como si fueran dos puñaladas Ay, Friatito, chiquitito Me cansé de vivir esta vida Me cansé de vivirla contigo Es por eso que voy a marcharme Porque no quiero nada contigo Me cansé de tus falsas promesas Me cansé de tu falso cariño Todavía yo tengo esperanzas De cambiar, ay, cambiar mi destino Yo te voy, yo te voy a olvidar Te lo juro, por esta es mi vida Yo te voy, yo te voy a cambiar Aunque en ello me cueste la vida Me cansé de vivir sin tu amor Me cansé de que tú me mintieras Eso hizo aumentar mi dolor Como si fueran dos puñaladas Me cansé de vivir sin tu amor Me cansé de vivir sin tu amor Me cansé de vivir sin tu amor